dice el evangelio dios es santo y necesita castigar el pecado el hombre es pecador el pecado produce muerte y separación de dios los humanos siendo esclavos del pecado no pueden alcanzar la santidad por sí mismos dios envió a jesús quien estaba perfectamente libre del pecado jesús murió en una cruz para pagar el precio de nuestro pecado él resucitó tres días después de estableciendo su victoria a los que confían en cristo se les promete la vida eterna en el nombre de jesús amen el evangelio son buenas nuevas sobre jesucristo que siendo virtuoso y perfectamente sin pecado murió por nuestros pecados y resucitó eternamente triunfante sobre todos sus enemigos de modo que ya no hay condenación para los que creen sino sólo gozo eterno dios nos condena por nuestros pecados llevándonos a arrepentirnos y confesar nuestra necesidad de él nos alejamos de esos pecados y ponemos nuestra confianza en dios y en la obra redentora de jesús en la cruz nos convertimos en seguidores de cristo y él toma nuestros pecados y nosotros recibimos su virtud dios da su espíritu santo a todos los que él ordenó creer y tenemos esperanza de glorificación y vida eterna en su presencia en el nombre de cristo jesús amen god bless you guys jesus christ lives and transform lives god bless you